Efectivos de serenazgo frustraron un robo de una motobomba que fue sustraído por delincuentes de una vivienda en calle Ayacucho. El hecho ocurrió en la madrugada del día de hoy. Señor Guaranca, Seguridad Ciudadana ha hecho un buen trabajo, han recuperado una bomba de agua que estaba a punto de ser robada. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Trabajando siempre por el pueblo de Ica, el señor alcalde quiere que todos los gerentes, todos los funcionarios, hagamos al campo. Y los resultados que volvemos a dar a la población de Ica, que los serenos en la policía municipal, trabajando juntos, se viene controlando y apoyando a la seguridad en nuestra ciudad de Ica. El resultado de ello es que el día de ayer, justamente en su intervención oportuna entre Cutervo y Conde Nieva, había un carro sospechoso donde se intervino. Acá están los dos agentes que están incluso de amanecida. Pudieron ellos recuperar este motor y ese patín y esa chompa de casaca que podemos ver al ver la intervención de Serenago. Lo bueno que Serenago son personas que se vienen preparando, capacitando y vamos a darle capacitación. El patrullaje es importante, que viene realizando los serenos y dando resultados. Pedimos a la población que también se involucre ante ello, que se comunique al número 056-21111, con la finalidad de que nosotros podamos también tomar las coordinaciones con la Policía Nacional y hacer el control y el patrullaje integrado. Un policía y un sereno, que eso está dando resultados. En este caso ha sido intervención netamente de serenazgo, de la cual estamos yendo a la comisaría para hacer la entrega a la comisaría, porque posiblemente haya una denuncia de algunos de los vecinos que han sido víctimas. No sabemos en qué parte ha sido. Solamente el vehículo, el chofer corrió y no pudo recoger lo que había robado. Lástima que no se captura a ningún delincuente. No se puede capturar, porque cuando se intervino, corrieron. Y nosotros, o sea, digo, mis compañeros pueden dar mayor alcance a la información. Ellos también corrieron todo el riesgo de la vida, de que no sabemos a quién nos enfrentamos. Y hemos decidido muy claro, le hemos dicho a los señores, a nuestro compañero de trabajo, Serenos y Policía Municipal, que no tampoco podemos poner en riesgo la vida y la salud ante un enfrentamiento de delincuentes. No sabemos si tiene arma o no tiene arma. Para eso está la Policía Nacional, que garantice sus intervenciones, que son personas preparadas, que tienen en igualdad de enfrentamientos, si tienen arma que porta a los delincuentes. ¿Se tiene conocimiento que estos delincuentes ya fueron capturados por Serena? Bueno, en este caso no ha sido capturado. ¿A anteriormente? Algunos han sido capturados y se han puesto a disposición de la Policía Nacional para que se investigue, se sancione y también ver que las personas que han sido afectadas, víctimas de robo, puedan recuperar lo robado, ¿no? Gracias.